Recientemente, fueron 73 las familias indígenas que por alteración del orden público en Lomas y Villanueva, en la margen del río Purrichá, en el área general del Bajo Baudocho Cuano, se desplazaron. Para determinar la ruta de atención a los afectados, se realizó un comité extraordinario de justicia transicional. En donde se establecieron los medios necesarios para activar un colegio humanitario para la atención primaria de estas familias. Así mismo, la Armada de Colombia, a través del Batallón de Infantería de Marina número 22, mantiene desplegadas tropas en el área para impedir la presencia de grupos armados organizados que con funcionar delictivo infunden temor y viola los derechos humanos de estas etnias. Las 73 familias indígenas, que dan un número de 324 integrantes, permanecen en Puerto Granado, a la espera de que se les garanticen las ayudas primarias y la seguridad para retornar a sus veredas y caceríos. La Armada Nacional dio a conocer que en lo que va del presente año, se han capturado 15 integrantes de los grupos al margen de la ley en la zona del Bajo Baudocho, dando la incautación de 20 armas de fuego, municiones y 100 kilos de explosivos.